Dos artefactos de escasa potencia han hecho explosión esta tarde en sendos establecimientos de Palma de Mallorca. El primero de ellos en torno a las dos y media de la tarde en el restaurante La Rigoleta del Paseo de Portichol y el segundo hora y media después en el restaurante Enco, situado en la calle Vicari Joaquín Fuster, muy próximo al anterior. Por la mañana una llamada en nombre de ETA Radio Taxi Guipuzcoa alertaba por medio de una grabación de la colocación de varios artefactos en restaurantes y bares de Palma de Mallorca que explotarían entre las 12 y las 18 horas. El primero colocado en el lavabo de señoras hizo explosión cuando el restaurante estaba lleno de clientes, aunque ninguno ha resultado herido ni se han producido daños materiales de importancia. Un segundo artefacto explosionaba en torno a las cuatro de la tarde en otro restaurante de la zona y después de que los agentes hubieran desalojado los bares y la playa del Portichol.